El Carnaval En el Carnaval, que vengan pa' gozar, vengan las comparsas para guarachear Venga muchachita, para companchar, vengan mis pollitos que yo voy a dar En el Carnaval, que vengan pa' gozar, vengan las comparsas para guarachear Pero que vengan las comparsas para guarachear, vengan las muchachas que quiero bailar En el Carnaval, que vengan pa' gozar, vengan las comparsas para guarachear Me gusta bailar rumba, me gusta bailar pa' gozar, vengan las muchachas para guarachear En el Carnaval, que vengan pa' gozar, vengan las comparsas para guarachear En el Carnaval, que vengan pa' gozar, vengan las comparsas para guarachear Vengan las muchachas que quiero bailar rumba, 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 vengan En el canabá que venga pa' gozar, venga la comparsa para guarachar